Erase una vez un nuevo comienzo, una nueva aventura y una maravillosa oportunidad para poder brindarles la mejor atención a todas nuestras familias vallenses. Muy buenos días, el Sistema Municipal DIF y el H Ayuntamiento 2021-2024 les da a todos la más cordial bienvenida a la inauguración de esta nueva área de estimulación temprana del CRI del Sistema Municipal DIF en Ciudad Valles, expresándoles a todos que su presencia nos honra, nos alegra, nos entusiasma y nos compromete con la construcción de nuevos sueños. Estamos hoy aquí rompiendo todas las barreras y reinventándonos después de varios años para brindarles lo mejor. Para dar inicio, presentaremos al Honorable Presidium que hoy nos acompañan. Licenciado David Armando Medina Salazar, Presidente Municipal de Ciudad Valles. Licenciada Ena Avendaño Uzcanga, Presidenta del Sistema Municipal DIF en Ciudad Valles. Licenciada Graciela García Rodríguez, Directora General del Sistema Municipal Ciudad Valles. Ingeniero Roberto Reséndiz Galván, Coordinador del Área de CODESOL. Licenciada Génesis Amairani Rosas Lozano, de la Delegación Regional 12 del DIF Estatal. Ingeniero Gerardo González Reverte, Delegado Regional en CEDESORE. Nos acompaña la ciudadana Angélica del Carmen Rodríguez Velázquez, madre de familia de uno de nuestros usuarios del Centro de Rehabilitación Integral del Sistema Municipal DIF en Ciudad Valles. Así también, damos la bienvenida a nuestros invitados especiales. Junta de Gobierno, damas voluntarias, regidores, grandes y pequeñas empresas, instituciones educativas en sus diferentes niveles académicos, directores y personal de las diversas áreas que conforman el H. Ayuntamiento, usuarios de nuestro Centro de Rehabilitación Integral, nuestros medios de comunicación y a toda la familia del Sistema Municipal DIF. Ciertamente, cada día nos trae nuevos desafíos que no son fáciles, pero que estamos seguros que podemos enfrentarlos con la convicción de alcanzar la meta, adecuando nuestro trabajo a las nuevas actualizaciones. A continuación, vamos a llevar a cabo de manos de nuestras autoridades una entrega simbólica de diferentes equipos funcionales a nuestros usuarios del Centro de Rehabilitación Integral. Hacemos entrega de un aparato auditivo a la ciudadana Marta Isabel Aguilar Castillo. Se hace entrega de una silla de ruedas especial al ciudadano Ulises Escalante Navarro. Se hace entrega de una silla de ruedas al ciudadano Ulises Escalante Navarro. El ciudadano Julio Pérez Martínez. En esta mañana recibe un andador la ciudadana Cresenciana Cruz Izaguirre. Se entregan unas muletas al ciudadano Silvio Mendoza Pérez. Se hace entrega de un carrito especial a la ciudadana Alma Elizabeth Copado Zúñiga. Pedimos a nuestras autoridades nos puedan acompañar nuevamente a su lugar. Una vez terminado este acto protocolario se hará la entrega total. La siguiente presentación visual que les vamos a proyectar les dará un mejor panorama del inicio y desarrollo implicado en esta nueva área. A continuación pedimos toda su atención para que corra este video preparado para todos ustedes. Sistema Municipal DIV de Ciudad Valles Área del CRI. Déjenme contarles cómo inició este sueño. Al tomar posesión del cargo como presidenta del Sistema Municipal DIV en el 2021, la licenciada Ena Avendaño Uzcanga realizó un recorrido por las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral, percatándose de las carencias tanto en recurso humano como en infraestructura, así como de las necesidades de los usuarios. Es por esto que toma la decisión de gestionar, ante el presidente municipal entrante, el licenciado David Armando Medina Salazar, la creación de una nueva área de estimulación temprana en la que se brindará la atención fisioterapéutica a niños de 0 a 6 años con alteraciones en el desarrollo psicomotor, ocasionado por disfunciones neurológicas y del sistema músculo esquelético. Esto a través de la Coordinación de Desarrollo Social de Ciudad Valles. Por mucho tiempo, el lugar donde se recibían las terapias era un espacio pequeño y limitaba los servicios que los niños requerían. El proyecto dio inicio con la demolición de la antigua ludoteca para dar paso a lo que sería el nuevo espacio de atención. Colocando la primera piedra, el 10 de agosto del 2022, por nuestro presidente municipal, el licenciado David Armando Medina Salazar y nuestra presidenta del Sistema Municipal DIF, la licenciada Ena Avendaño Uscanga. El área de estimulación temprana del Centro de Rehabilitación Integral de Nueva Creación cuenta con una superficie de 178 metros cuadrados de construcción. El program D,.G. en la que deriva un área de recepción un módulo de enfermería una área de mecanoterapia un área libre sensorial una multisensorial una de colchones o gimnasio un área de baños una de hidroterapia y una bodega actualmente tenemos la capacidad de brindar 8 sesiones diarias con la nueva área se pretende dar hasta 18 sesiones al día gracias a la ciudadanía por el apoyo económico que realizó de corazón en la colecta vallestón 2022 a todo el personal del DIF a todas las empresas privadas por sus aportaciones y en las diversas actividades con el fin de recaudar fondos para esta noble causa hoy los pacientes pediátricos del centro de rehabilitación integral de ciudad valles tendrán un nuevo y moderno espacio en el que podrán realizar su fisioterapia en las mejores condiciones atendidos por profesionales atendidos por profesionales en el área de estimulación temprana es así como reiteramos el compromiso que esta administración tiene con toda nuestra comunidad vallense porque para nosotros la familia es primero vamos juntos vamos bien Sistema Municipal DIF de Ciudad Valles Área del CRI y si bien hay un equipo detrás también de todo este proyecto parte de nuestro personal y equipo que estarán al frente de dicha área a quienes a continuación me permito con mucho orgullo mencionar y pedimos pasen atrás de nuestras autoridades aquí al presidium ellos son licenciados en fisioterapia y rehabilitación Adriana Castillo Coronado Alondra Villalobos Ojeda Dulce Primavera Castillo Acosta además conforman parte de su equipo Esther Castro Castillo Diana Karen Morales Trejo Viviana Duque López y Fátima Vite Horta un fuerte aplauso para todos ellos quienes estarán al frente de esta área quienes atenderán diariamente las consultas a todos y a todas los vallenses Continuamos este acto protocolario dando el uso de la voz a la licenciada Ena Avendaño Uzcanga Presidenta del Sistema Municipal DIF en Ciudad Valles Buenos días tengan todos ustedes y agradezco de todo corazón la presencia de cada uno a este día tan importante para todas las personas que formamos parte de esta familia DIF Hoy empezamos un antes y un después desde el día 10 de agosto de 2022 donde dimos inicio al proyecto de construcción del área de estimulación temprana dentro del centro de rehabilitación integral de este sistema DIF enfocada en atender a niños y niñas desde su nacimiento hasta los 6 años de edad brindando terapia física y sensorial contando a la fecha con 25 pacientes activos en donde hemos adquirido mobiliario y equipo necesario para ello a esto a través de espacios indispensables tales como área de ejercicios motrices sala de aplicación de electroterapias sala de hidroterapia una habitación multisensorial para estimular sus 5 sentidos por medio de elementos especiales es importante señalar que en lo que va de esta administración se han realizado múltiples capacitaciones al personal de este organismo para la mejor atención a nuestros usuarios en esta área agradezco al municipio encabezado por mi esposo David que desde el día 1 nos ha dado a manos llenas apoyándonos con la construcción de esta nueva área de este sistema municipal DIF y en donde se han rehabilitado aproximadamente 120 metros lineales en las banquetas exteriores cumpliendo así con la accesibilidad para personas con discapacidad visual y contando con la señalética podotáctil así como con la compra necesaria para prestar servicios de calidad de igual manera rehabilitando las áreas de juegos del parque Pípila beneficiando con estos proyectos a los usuarios de este sistema municipal DIF gracias a su apoyo todo este proyecto ha sido realidad también agradezco a la junta de gobierno del sistema DIF a las damas voluntarias al esfuerzo del personal de este organismo a la coordinación de desarrollo social y a las diferentes áreas del ayuntamiento de Ciudad Valles gracias a la ciudadanía y a las grandes y pequeñas empresas que han sumado cada año en nuestro evento de Ballestón gracias a todos ustedes porque si esto no fuera así no hubiera sido posible trabajo que se ha realizado con el amor que mi familia tiene para esta ciudad que nos ha visto crecer gracias por confiar en nosotros gracias David por todo tu amor y toda tu confianza por llevarme siempre de tu mano y porque para nosotros las familias primero vamos juntos y vamos bien muchas gracias muy buenos días y bendiciones para todos a continuación vamos a hacer un recorrido pero es un recorrido por grupos ahorita los van a hablar gracias muchísimas gracias a la presidenta del sistema municipal DIF por su mensaje es así que trabajando en beneficio de las y los vallenses el sistema municipal DIF sigue haciendo sinergia con distintas asociaciones civiles dependencias de gobierno y empresas es por ello que gracias a toda esta suma de esfuerzos nuestra presidenta honoraria del DIF Ciudad Valles Ena Avendaños Canga ha entregado a lo largo de esta administración diversos apoyos en favor de niñas niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores continuaremos haciendo sinergia con estas grandes y pequeñas empresas con asociaciones con un solo fin beneficiar a más vallenses a continuación escucharemos unas palabras por parte de la ciudadana Angélica del Carmen Rodríguez Velázquez madre de familia de uno de nuestros usuarios del CRI señora Eva Avendaños Canga presidenta del sistema municipal para el desarrollo integral de la familia de esta ciudad autoridades y personas que nos acompañan buen día tengan todos y cada uno de ustedes aquí presentes es un honor tan significativo estar aquí presente en este evento y poder expresar estas palabras de agradecimiento como ciudadana como madre de familia y además como beneficiaria de esta obra que es de mucha utilidad para la sociedad vallense me complace decir que estamos emocionados y se agradece la construcción de esta obra debido a que es de mucha utilidad para tener un espacio más adecuado y amplio para los niños con discapacidad que requieren estimulación temprana ya no se sufrirá por falta de espacio para poder atender a los niños que requieran de los servicios que tan eficazmente brindan las personas que laboran en esta institución y que contribuyen con la comunidad de manera objetiva beneficiando a los niños y niñas que solicitan los servicios de la dependencia que tan atinadamente presiden el día de hoy se está recibiendo con orgullo de manera oficial esta obra terminada de la nueva aula para realizar las terapias que los infantes requieren de acuerdo a sus necesidades es un lugar más lindo y agradable donde se disfrutará el arte de ejercitarse y será grato poder admirar las sonrisas de los niños al realizar sus actividades y aprender de lo mucho que esta institución de calidad nos proporciona no me despido sin antes también agradecer enormemente a la licenciada Dulce Primavera Castillo Acosta y todo su equipo de trabajo que ha llevado a cabo sus labores siempre de manera eficiente con esmero y cariño para los niños señalando además que todo el personal que aquí labora cumple con su trabajo de tal manera que con ello se logra una atención de calidad y abre paso a que los niños puedan interactuar con la sociedad de manera consciente y adecuada con un sentido de pertenencia gracias por organizar esta área y ponerla bonita tenga por seguro que hoy estamos aquí reunidos con alegría y entusiasmo ante tan maravillosa obra porque la gratitud no tiene palabras solo sentimientos de respeto y admiración muchas gracias hacemos el conocimiento de todos ustedes que dicha área cuenta con especificaciones que se deben mantener para lograr así el servicio y resultados deseados cada uno de nuestros compañeros fisioterapeutas especialistas en la materia y quienes impartirán dichas terapias así como los usuarios que ingresarán al área deberán portar calcetas o calcetines sustituyendo cualquier tipo de calzado debido al tipo de material del que se encuentran elaborados dichos pisos al término de este evento quien desee dar un recorrido en esas instalaciones nuestro personal nos apoyará para que se dé en pequeños grupos a continuación escucharemos el mensaje de nuestro presidente municipal del honorable ayuntamiento el licenciado David Armando Medina Salazar muy buenos días es un honor estar aquí con ustedes agradezco al presidium por supuesto a la presidenta del DIF a ENA a Graciela hoy a nuestros amigos Gerardo de Génesis por estar aquí con nosotros al ingeniero Roberto por supuesto a la madre beneficiada a los medios de comunicación hoy a todos los que nos acompañan a nuestros regidores y síndicos que la verdad es que siempre han estado cerca y nos han permitido hoy pues también seguir generando y creciendo y las condiciones para atender a nuestros niños con una capacidad especial la verdad es que muy agradecido con todos muy agradecido con todos los demás directores del departamento a los medios de comunicación por hoy dar difusión a lo que se está haciendo y bueno hoy se cumple un sueño es el resultado de trabajo constante entre todo el equipo del sistema municipal DIF muchas gracias a ENA y a Graciela y todo el personal que ha puesto el corazón en el CRIP la construcción de esta área de estimulación temprana se realizó en dos etapas con una inversión total de 4 millones 995 mil pesos en la primera etapa fueron 2 millones 995 mil y en la segunda 2 millones de pesos el Ballestón recaudó 2 millones de pesos en los dos años siguientes hoy quiero también comentarles que la participación de la ciudadanía ha sido hoy de una forma muy considerable cuando nosotros nos tocó realizar el primer Ballestón casi triplicamos la cantidad que habían históricamente recaudado el año pasado gracias a su generosidad a la generosidad de muchas empresas a que creo que estamos convenciendo que cuando hacemos las cosas juntos bueno pues podemos ir avanzando más rápido nos podemos ayudar a que podamos sacar adelante esta ciudad que como todos lo percibimos tiene muchísimas necesidades también en un servidor y en todo el equipo que forma esta administración hay frustración porque que nos desespera no puede ir avanzando más rápido pero la verdad es que créanme que todos estamos comprometidos al 100% todos estamos haciendo un esfuerzo importante para que la gente perciba que somos un gobierno diferente que somos un gobierno humano un gobierno sensible un gobierno transparente independientemente de lo que hoy se está viendo aquí se han entregado cerca de 300 equipos entre sillas de ruedas aparte auditivos entre muletas andadores la verdad es que gracias a ustedes mucha gente le ha cambiado la vida le hemos ayudado a facilitarse y eso es gracias a la gran generosidad que hay por parte de los vallenses que creo que lo que hacía falta era que creeran en algo recibimos un edificio prácticamente destruido con unas condiciones deprobables estamos trabajando vamos a modificar otras cosas con lo que en este año podamos validar también agradezco a los consejeros su generosidad para que hoy le demos prioridad a esta gente con capacidades especiales los consejeros son los que nos ayudan a validar los recursos de un ramo que llega específicamente para hacer obra el recurso que se aplica en remodelación de edificio hoy lo aplican de un ramo que es como les explicaba ramo 33 y también parte de lo que se recaudó en el último año del Balletstone 2002 la verdad es que muchas gracias por toda su generosidad muchas gracias por creer en esta administración muchas gracias por apoyar al sistema DIV en lo particular a ENA y a Graciela y Dios los bendiga y Dios nos siga bendiciendo a todos para poder seguir construyendo una mejor ciudad para nuestros hijos y los hijos de todos los ballenses muchas gracias a continuación en estos momentos nuestro presidente municipal acompañando a nuestra presidenta del sistema municipal DIV realizarán la develación de la placa inaugural de esta gran área en beneficio de todas aquellas personas que lo necesitan bend Lean que está ocurriendo también que está ocurriendo hacia la cima de tu estamos todos listos para esta gran develación, me ayudan a contar vamos a cerrar la cuenta de tres una dos tres es así como queda develada esta placa inaugural de esta área en beneficio de todas las familias de todos los vallenses que así lo necesiten se hace toma de la foto con esta gran develación agradecemos la presencia de todas nuestras autoridades municipales nuestro presidente municipal su distinguida esposa nuestra directora general y a todo el personal en estos momentos vamos a hacer el primer recorrido con nuestro presidente nuestra presidenta y medios de comunicación únicamente posteriormente conforme vayan saliendo ingresan grupos reducidos y todo aquel que desee ver las áreas podrá hacerlo ordenadamente invitamos a nuestros medios de comunicación que acompañen a nuestra presidenta a nuestro presidente al primer recorrido inaugural de esta área que la gente que la gente va a estar en el caso de los no no Gracias. Por ahí a todos los usuarios se quedan pendientes con la entrega de un aparato funcional. Parte del personal del CRI estará haciendo dichas entregas en la parte de allá atrás del toldo donde se ubica la ambulancia. Por ahí mis compañeros van a estar entregando el resto de los equipos funcionales a todos los usuarios. Gracias. 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 Y para amar, ante toda adversidad Lucharán y vencerán El NIF te apoyará El NIF te apoyará El NIF te apoyará Es el momento hoy Es el momento ya De todos ayudar Alcen las manos ya Vamos a lograr Y cruz de la mano Pon la frente en alto Tu voz resonará Estamos juntos en este barco De esta gran ciudad Y aunque fuertes a la corriente Y tan grandes a la marea Juntos hay que zarpar Y así será y se verá y se sentirá Con amor lo lograrán Y se verá y se sentirá El NIF siempre estará Para amar, para amar Ante toda adversidad Lucharán y vencerán El NIF te apoyará El NIF te apoyará El NIF te apoyará Gracias por ver el video.